de la provincia de Santa Fe, oficializó el inicio de la campaña antigripal, la campaña de la vacunación antigripal. Esto no significa que las vacunas antigripales ya estén en nuestra ciudad, no, esto arranca a partir de mañana, después habrá que darle tiempo durante la semana o la próxima para que vayan llegando las diferentes dosis de la vacuna antigripal. Pero bueno, nos visita, porque queríamos tener todos los detalles, la doctora Karina Feldman, directora del Hospital Almica Argonocito. Kari, como siempre, muchas gracias por la predisposición y por venir. Bueno, gracias, buenas noches. ¿Y qué calculamos? ¿La semana que viene podría llegar a estar? Puede ser que llegue en fin de esta semana o principio de la semana que viene. La idea, sobre todo, al principio es vacunar personal de salud y embarazadas. Ajá, bien. ¿Quiénes pueden vacunarse contra la gripe, entonces? ¿O quiénes deben? No, primero, bueno, el personal esencial, el personal de salud, las embarazadas, los niños de los 6 meses hasta los 2 años y los mayores de 60 años. Bien. En esa franja de los mayores de 60 estamos también con todos los abuelos y los mayores de 60 esperando, porque hay muchos de más de 70 que aún no se han vacunado, y la ansiedad que esto representa, la vacuna del COVID. ¿Qué deben hacer? Porque ahora por ahí se les amontonan las dos. Bien, es importante esto. Si ya se colocaron la vacuna de COVID, tienen que contar dos semanas y se pueden colocar la vacuna antigripal. Sí. Ahora, si todavía no la tienen y, por ejemplo, se colocan la antigripal primero, tienen que esperar cuatro semanas para colocarse la vacuna para COVID. Ah, es bastante el tiempo, mucho más de una hacia otra. Por lo cual, entonces, conviene en todo caso postergarla de la gripe, ¿o no? Lo que pasa es que no sabemos cuándo van a llegar ni cuándo les van a estar tocando. Estamos cerca de los 75, 76 años. Mañana pasado vamos a estar vacunando otra vez para COVID, pero no podemos decir cuándo le va a tocar la vacuna para COVID. Claro, pero se supone que si hablamos de una persona de 50 y pico, 60 años, me parece que tiene tiempo de vacunarse contra la gripe, que seguramente van a pasar 15 días. Ahora los de 70 y pico deben estar ahí, ¿no? Están muy, muy con las dudas. Seguramente mañana va a llegar y estaremos cerca de los 74, 76 años. Llegaron 300 dosis. Hoy. Sí, hoy. Así que es inminente entre mañana y pasado que no llegue el listado y poder vacunar. Si bien dentro de estas 300 dosis también hay que contar los pueblos aledaños, ¿no es cierto? No es solamente Sunchales, así que por eso calculamos que va a ser esa edad. ¿Estas son Sputnik también? Sputnik, sí, sí. Bien, bien. Primera dosis. Primera dosis, sí. Bueno, ese también es un tema, ¿no? Porque antes era más próximo el tiempo que se ponía la segunda. Ahora, si vamos a esperar tres meses, ¿tienen tiempo de ponérsela de la gripe luego? Exacto, sí, sí. Pueden esperar dos semanas, colocársela de la gripe, que a veces es más fácil, ¿no? Porque son dos semanas y esperarían, ¿no? Así que la segunda dosis están calculando tres meses aproximadamente la llegada. Bien. La semana pasada dábamos cuenta, bueno, de todas las personas que habían sido vacunadas en Sunchales. ¿Podemos decir que los geriátricos ya están cubiertos? ¿Personal de salud? Personal de salud están cubiertos, hay muchos que tienen una sola dosis, si les está faltando la segunda dosis, solamente 200 tienen las dos dosis completas. El resto no las tiene. Bien. Y después, bueno, docentes también. ¿Y mayores de 80 se completó? Mayores de 80, sí, salimos con la campaña la otra vez, tratando de ver cuántos quedaban pendientes y se completó los mayores de 80 y hemos llegado cerca de 76 años aproximadamente. Bien, o sea que todavía estamos entre 75 y 80, pero ya podríamos pasar a la... Podríamos bajar. Bien. Estamos en inminente que llegue el listado. Nosotros siempre llega la gente el turno y después nos llega a nosotros el listado. Bien, la gente que esté atenta entonces, como siempre decimos, a los mails y a los mensajes de texto. Exacto. Exacto, sí, porque hoy a lo mejor a última hora o mañana va a estar llegando seguramente el turno. Es importante que lo confirmen y una vez que están todos los turnos confirmados, nos llega a nosotros el listado. Bien, Karina, durante el fin de semana, los últimos días, realmente creo que la noticia a nivel nacional y en cada una de las provincias y en muchas localidades ha sido la ocupación de camas y la preocupación por esto. Ayer veía el listado de CABA y realmente en las instituciones privadas era todo, o sea, de 96 a 100% de ocupación. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué pasa en el hospital? Bien, hoy tenemos 14 camas, estamos en un 70% aproximadamente de ocupación. 14 de 18. De 18. La semana pasada era menor la ocupación, pero vieron el pico alto de gente positiva en esto y bueno, está repercutiendo esta semana, que es lo preocupante, ¿no es cierto? Porque Rafaela está completo, Santa Fe está completo, entonces es importante que demos respuesta a toda la zona nosotros también y nos preocupa esto de tener pocas camas disponibles. Claro, porque vienen también de otras localidades. Nosotros estamos dando respuesta a Moisés Ville, Humberto, a Taliba, a Aldau, a Eusebia, o sea, muchas, las palmeras, o sea, donde hay muchos casos, entonces es el riesgo de que no supere. Si tuvieses que derivar en este momento, tampoco hay mucha disponibilidad ni en Rafaela ni en Santa Fe. No, Rafaela no hay disponibilidad ya directamente y bueno, es ubicar una cama en Santa Fe. Y el sector privado, ¿tenés idea? Bueno, el sector privado, no digo en cuanto a la ocupación, pero tampoco pueden derivar pacientes COVID. Por ahora no, nos estamos haciendo cargo desde el hospital de pacientes COVID. Y después sí, la parte de terapia intensiva. De terapia intensiva, sí, de Atilra, donde tienen las camas con respirador. Karina, ¿qué grado de dificultad en cuanto al estado de salud tienen las personas que están en el hospital en general? La mayoría ingresa por requerimiento de oxígeno. Hacen neumonías por COVID y requieren oxígeno y eso es lo que implica la internación. Bien. Si bien el COVID sabemos que es evolución en horas y a veces el paciente no tiene la sensación de falta de aire en su domicilio, ¿no? Por eso se dice, bueno, controlar la saturación, cuánto tenés de oxígeno, para ver si realmente está requiriendo oxígeno. Y todavía creo que no tenemos o no estamos viendo las consecuencias de lo que fue Semana Santa. Exacto, sí, sí, estamos preocupados. ¿Esto será la semana que viene o ya final de esta semana? Sí, generalmente son 15 días más o menos. Tenemos mucha, mucha gente que viene a hisoparse. Es importante esto, o sea, que cuando vengan a hisoparse, por lo menos tengan 48, 72 horas de síntomas. Si no, no pierdan el tiempo haciendo la cola. Hay mucha gente, hay cerca de 80 personas todas las mañanas haciendo cola. ¿Ese más o menos es el número que se testea a diario? Sí. Pensamos que partíamos de 20, 30 y hoy estamos en 80. Entonces, les pedimos que si hace menos de 48, 72 horas que tienen síntomas, que no vayan a testearse por las dudas, que no nos inventen síntomas, porque nos hacen perder el tiempo, porque por el riesgo también de que realmente se contagien haciendo la cola. Mira, entonces, que traten de ser de la manera ordenada posible, cerca de las 8 de la mañana estamos hisopando ahí en la carpa, en el patio del hospital. Con mucha paciencia pedimos, porque somos poco el personal, estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Más allá de las medidas a las cuales nos acoplamos, que dictó el gobierno de la provincia de Santa Fe, son chales, y esto hablábamos con algunos de los integrantes del comité médico, ¿no? La semana pasada. ¿Necesitan más medidas restrictivas en cuanto a la situación que estás comentando, la cantidad de casos, la cantidad de camas? Sí, o sea, lo que uno necesita es que la gente se cuide y que se responsabilice. O sea, las medidas restrictivas, el carácter de policía cuidándote, ya vimos que no funciona, las fiestas clandestinas siguen estando. Entonces, parte de cada uno, o sea, si entre todos hacemos un equipo, salimos adelante de esto. O sea, lo importante es esto, ser un equipo y trabajar en conjunto. Bien, una vez más apelando entonces a la responsabilidad social, elemental en este momento. Es la base, o sea, por más que nos digan, nos den órdenes, vayan presos, depende de cada uno. De cada uno y de darnos una mano y entender que solo el personal de salud no da abasto. No, están a destajo desde hace más de un año, ¿no? Exacto, sí. Lo menos que podemos hacer es ayudarlos, sin lugar a dudas. No, no, por eso es importante eso. Yo sé que uno lo repite un montón de veces, que a veces resulta cansador, pero estamos en una crisis, estamos en lo último y, bueno, nada, acompañémonos todos juntos en esto. Porque aparte ahora de la internación, también el personal se está ocupando de las vacunas, nos tenemos que estar dividiendo y, bueno, es muy cansador. Claro. Bien, Karina, muchísimas gracias por este tiempo. No nos interesa que sea cansador, nosotros también vamos a seguir repitiéndolo una y otra vez. Necesitamos que todos se cuiden. Bueno, y estén atentos entonces ahora, porque hay que vacunarse también contra la gripe. Atentos a la notificación de provincia por la vacuna contra el COVID y a estar protegidos entonces de todos lados sin dejar de cuidarnos. Gracias por este tiempo. Gracias.